Como ya sabemos, el fútbol es uno de los deportes más populares en la Argentina y en el México. Personalmente es un deporte que me apasiona y mefe. Últimamente se están presentando varios casos en los que los futbolistas se ven amenazados o presionados por sus hinchas, más que nada los barra bravas. Nunca se pusieron a pensar lo que puede llegar a sentir el futbolista cuando recibe ese tipo de críticas o amenazas. Esto puede llegar a ocurrir porque los jugadores están jugando mal, porque su equipo tiene que bajar la categoría o por jugadores que salen en su club o todo. También son criticados tanto en las redes sociales como en la cancha. Hace un mes más o menos un equipo de Argentina, Alucin, perdió 12 partidos seguidos. Los hinchas estaban muy enojados y lo amenazaban y lo amenazaban diciendo que ganan o le quemaban los autos. Partido siguiente, Alucin vuelve a perder y sucedió eso. Le queman los autos a los jugadores. ¿Se dan cuenta de la dimensión de esto? A veces no nos damos cuenta de lo que puede llegar a sufrir ese jugador como sus familiares. Otra anécdota, me acuerdo, Mauro Zarate, un jugador de Vélez, se fue a jugar a otro equipo. Vélez era el club de debutor y el club se fue a jugar. Los chagres estaban muy enojados y lo acusaban de traidor porque se había ido del club. También recibió amenazas con que iban a quemar el colegio de sus hijas. Mauro Zarate se distanció el hermano también por haber salido del club. El hermano le decía que era un traidor y todo. Mauro Zarate lo resufría. Por eso digo, tenemos que mejorar estas cosas en este deporte. Porque siguen pasando este tipo de cosas que vamos a arruinar. Y es una lástima porque es hermoso. Gracias.